qué nota familión gracias por estar con nosotros nuevamente yo estoy súper súper contento quiero contarles de que el día de hoy tenemos a un invitadaso de lujo ustedes ya lo conocen se trata de jeser tucler conocido popularmente en todo nicaragua y fuera de las fronteras también como el mecha el día de hoy para compartir un poco de su historia como ingresa a este mundo tan fascinante como es el mundo de la creación de contenido y cómo ha logrado un posicionamiento y un reconocimiento y logrado ser muy querido por nuestro país y por todos sus fanáticos hermanazo gracias por estar con nosotros un placerazo enorme poder compartir un poquito de tu historia con las personas que nos ven gracias 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 por invitarme a tu programa pues bienvenido hermanazo nuevamente como ingresaste al mundo del entretenimiento en nicaragua y mi talento y yo lo descubro los ocho años de edad entonces este yo siempre quise ser actor y siempre quise actuar continuó la primaria la secundaria rezo de poder al baño quien dijo eso armando relajo como hacemos nosotros popularmente y la verdad que este comenzó en la universidad después este con los amigos o el perro ya saben me gané esta piñal pero que lo onda entonces ok este continúe yo este conozco a la hermana de jr mi esposa analice quintanilla y de ahí comienza todo yo conozco a anna y seguidamente este conozco otra herr aquí conozco a toda la familia él me da la opción de que trabaje con él y me prueban un día y el primer vídeo que yo este improviso es el que dice señor señor a mí no me ha dado está seguro que no te ha dado sí sí no me ha dado don 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 a mí no me ha dado aboyate dicha no 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 a mí no me ha dado está seguro buenísimo sin duda alguna yo creo que todos lo hemos visto en algún momento hermanazo la popularidad de las personas llegas a los sitios llegan los establecimientos la gente te conoce se identifica con vos porque son un personaje o porque está demostrando tu vida diaria porque a veces hay personas que logran generar y logran conectar pero son personajes pero veo que esto algo bien particular de vos es que siempre estás en el papel comentando al respecto así es siempre te lo digo este la verdad que uno de los principios este que se me se me enseñó en mi familia en la humildad entonces este con eso batizora y le llega a toda la gente yo voy por la calle entonces hoy me echa un par de fotos papi claro que sí entonces así de simple este ese es el término del que tenemos que usar todos para seguir adelante me entiende es el principio que me fundamento mi familia y se humilde que el resto va a venir todo todo como este entorno familiar que dice tu familia con quien te creaste como con quienes vivís actualmente y cómo lleva esta vida tan bonita pero tan difícil al mismo tiempo porque en determinados momentos tenés que dejar tu casa para poder llevar entretenimiento a las familias que te siguen pero de igual manera también poder compartir con tu familia también es algo que también haces y que es importante todos los días este con la familia siempre estoy con la familia a mi hija le encanta este como le hablo como niño cuando me pongo la peluca este se vuelvan loca por mí me llaman a cada ratito papi donde tú estás entonces te vas a venir hoy y de inmediato yo ustedes quieren que yo llego la verdad que éste me encanta mi personaje me encanta cómo soy yo me voy con la gente la gente me quiere y en todos lados que voy simplemente este no sé si ellos se sienten más feliz que yo cuando me dicen hoy me echarán en una foto pero simplemente te digo este estamos este está esta vida del mundo artístico es maravilloso yo me encuentro a niños chiquitos y adultos al sobre adultos de todo de toda la edad de oye mecha yo puedo tomar una foto contigo sí claro que sí las fotos este se siente riquísimo este compartir con las personas este todo lo que yo hago o hablame como niño que vende un pato si no me lo compras grito señor señor qué pasó como me va a vender el pato si estamos un gran problema ahorita no está viendo que siempre tiene un arma como ha sido ese rollo de de poder entrar en un trabajo poco común ok tengo dos lindas hijas una bella esposa analice quintanilla chelsea annais mi primer día lorensofía mi segunda bebé este mi madre mi padre tengo dos hermanos mi familia es pequeña pero este me siento feliz con los que estamos este a diario le doy gracias al señor por tener este toda la familia que tengo por mi madre ellos están en este ellos se sienten orgullosos no va tiene una venta entonces viene y le dicen doña su cena usted es la mamá del mensaje verdad sí 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 yo soy y mami este me da risa porque este vengo y ella dice deme su número yo se lo voy a dar a mi hijo para que le mande el saludo a la grande de dios mi mamá y como improvisa agarrándome gente mandándome personas y al teléfono y hijo esta es una persona que quiere conocerte un niño de tantos años aunque mami entonces este es bonito el mundo artístico me entendés y a diario a diario a diario socializo con miles de gente y mi familia igual me dice este hoy habla como como el mecha ya sé vos solo yo solo ella soy yo soy y la casa sola pasó lo que tenía que pasar son un crack en la improvisación pero de igual manera al momento de realizar producciones tenés que tener un guión te has encontrado con alguna grabación o algo que te haya sacado de quiso que te haya costado que te haya dicho chocho esta grabación no lo voy a olvidar porque a veces el entorno influye o a veces las situaciones al momento de grabar influyen para que a veces se complique loco loco puedes lograr una producción de tres minutos a través de tus plataformas puedes lograr varias horas de inversión de tiempo para poder tener un producto terminado excelente calidad como el que ustedes han compartido siempre en todo esto de grabación el único vídeo que ha sido largo 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 fue este el del entierro ese vídeo lo comenzamos en la mañana y llegaron a 6 7 8 de la noche y todavía estábamos grabando ese día si fue cansado este este donde sale este este hombre conocido como jr mi hermanito lindo te amo este y entonces él viene anda buscando dónde beber y se meten a un velorio a los dos velorios creo que se llama este el vídeo entonces él entra ahí y toma en un lugar y se va al otro lugar la vaina que éste y así en sí así ese vídeo fue uno de los más largos pero más largo más largo llega un momento que te estresas llega un momento que éste ya no querés ya sólo quiere que digan listo todo ha terminado bendito dios ya sabes pero sí ese fue uno de los vídeos los dos velorios que el que sí que éste ya me sacó de mi quicio de mi sentido conocía a mi papá no sé qué voy a decir señor disculpenme no me aprendí el guión todavía tuve que ir a dejar gente a ciudad sandino mi esposa amor ya ven y si ya llego amor ya llego este papi a la grande todo se me unió pero este bueno bendito el señor lo más rico que fue ese día que me pagaron de igual manera también me gusta saber al respecto de tus metas tus propósitos cómo te visualizas próximamente qué pretendes hacer ahorita pues acabo de ver un pequeño percance pues con las páginas en facebook con el asunto de la monetización en nuestro país en la situación un poco para los creadores de contenidos se complicó cómo estás llevando y cómo te proyectas y cómo pretende seguir vigente en este mundo tan bonito pero tan difícil en el mismo tiempo si este ahorita este prácticamente tres veces he sido desmonetizado es un golpe bien duro pueden entender yo trabajo secularmente pero también me ayudó con el dinerito que paga facebook pero este ahorita ese fue un golpe bien duro porque este es un dinero bastante jugoso y bueno ahí estamos mal pero con los proyectos futuros este me siento bien porque este ahorita estoy improvisando con un lindo amigo como es fofito este me está hablando de una carrera que tenemos que ahorita unos proyectos en los que vamos a salir adelante linda persona este y sin andegano sin andegano sin andegano lindos sin andegano este ya he tenido bastante este eventos con él y quiero salir adelante con él porque simplemente te lo digo es una linda persona tiene un equipo y donde estábamos haciendo un grupo en lo que nosotros cuatro somos cuatro amigos con los proyectos futuros este quiero sacarme la lotería jajaja 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 qué mensaje le envías vos a todos esos chavales a todas esas chavalas a toda esa gente que está incursionando en redes y que sienten que a veces es difícil y que a veces se echan para atrás pero cuando ya ven que los logros no se obtienen de la noche a la mañana yo lo que les aconsejo este a todas las personas que hacen contenido estudien estudien para que no sean artistas como yo jajaja jajaja si este pero si vos tenés si vos tenés una profesión aparte de ser artista tenés doble función soy artista y tener tu profesión pero si no estudias y sos solo artista este es complicado no después viene el asunto de que cuando llegan los millones y después no los puedas administrar y quedas en bancarrote los millones llegan después no hiciste nada llegan la embarazada llegan los hijos los millones de deuda jajaja yo vuelvo y les repito estudien 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 háganse profesionales crezcan en el sentido de que el mundo artístico es lindo pero este no es todo el tiempo no he concurrido en el caso del dinero pues este hay hay meses que a mí me va súper lindo pero hay meses que me golpea la vida y se me vienen todita las deudas y este se me hace un caos por eso yo le recomiendo a la gente que estudie que estudie que estudie que estudie que estudie se haga profesional este porque con tu dinerito más tu actuación son dos cosas que tenía a tu favor y vas a salir adelante qué haces en tu tiempo libre o sea vos trabajas porque esto de andar haciendo videos y andar de gira en los departamentos y todo es trabajo querramos o no es trabajo es un trabajo divertido pero al mismo tiempo es trabajo qué haces cuando uno está ante las cámaras cuando no estás en grabación cuando no estás en show cómo ocupas el tiempo libre tengo mi trabajo circular este trabajo con un padrino en un taller de mecánica enderezado de pintura él solo me dice que la función mía es ir a traer retirar cosas leves ya me entiendes pero con suma importancia ese es mi trabajo con qué personas te gustaría hacer colaboraciones a nivel nacional e internacional a futuro ya aparte de los proyectos que nos ha mencionado con fofite de igual manera con jr este lo que yo quiero es crecer y que los demás crezcan que crezcamos juntos todos en el mundo artístico este no a mí me a mí me gusta este socializar con todas las personas igual este así como quiero crecer yo también doy la oportunidad que crezcan los demás este la vida artística es dura es dura este pero hay momentos que se goza de buenas bendiciones me gustaría también saber con referencia al nombre de dónde surge el mecha este se crea el vídeo de los robos olímpicos y entonces este hoy mecha ve este jesse ponete esa peluca loco perro te queda monstruo sabe que vos te va a llamar el mecha la persona que me dice que me ponga la peluca de jr cuando yo me pongo la peluca él se sorprende wow que nos pasa ahí la producción la peluca por ahí producción la peluca producción 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 vamos a ponernos la peluca es la misma peluca o ya la cambiaste es la misma peluca es la peluca de la suerte gente de toda la vida cuánto tiempo con ella 6 años 6 años ya para finalizar cómo ustedes pueden encontrar las personas en redes yo salgo como el mechas uno en instagram este el mechas el mecha en facebook y salgo este el mecha cero en tiktok ahorita este vamos a grabar un contenido que este quiero llegarle a la gente he tenido poca producción ahorita de contenido pero este próximo próximamente lo voy a llenar el tiktok ya saben ustedes no van a ver otro tiktok nada más que el del mecha si mona la mona pelona chicos se le se les quiere un montón yo te agradezco que me ha invitado a esta entrevista este me siento como ese me siento dichosa hermanazo agradecerte nuevamente y quiero que vos personalmente despedidas esta entrevista enviándole un saludo todita a la gente de conéctate chinandéa y de igual manera de chinandéa y nicaragua que son nuestra plataforma redes sociales yo los invito a que sigan viendo a conéctate chinandéa y si no se conectan grito ella solo simplemente conéctese con chinandéa porque no va a ser la primera vez que voy a venir acá a chinandéa siempre vamos a estar aquí salud de bendiciones se les quiere un montón su amigo comediante el mechas no 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 ¡Suscríbete!